Hola, ¿qué tal? Acá Ro Alvestegui y en este nuevo capítulo de Ro On Air te voy a hablar de algunas de las mejores películas de música o biopics que existieron, acá en Boba Radio. En 2002, Eminem nos contaba su historia en la película 8 Mile. La biopic fue aclamada por la crítica, fue todo un éxito y lo llevó a ganar un Oscar por la canción Lose Yourself. Es una película escrita y dirigida por Tom Hanks, donde cuentan la historia de una banda de los 60 que llegan a tener un éxito en la radio. Lamentablemente, su éxito se va desmoronando cuando no lo saben controlar y también te cuentan lo ingrata que es esta industria. Jonathan Riesmeyer fue el actor elegido para interpretar al rey del rock en el biopic del 2005. En este film se muestran los primeros años de esta gran estrella de rock. Esto es Elvis. En 2007 sale la biopic I'm Not There, donde cuentan las varias vidas de Bob Dylan. Esta película fue un éxito, fue nominada al Oscar y ganó varios premios. Además que cuentan una historia excelente, cuenta con un gran reparto. En 2005 salía Walk the Line, la historia de la vida de Johnny Cash. El actor Joaquin Phoenix hizo un excelente trabajo, creo que uno de sus mejores papeles. Tanto así, que él se quedó encerrado en este por varios años. Wiz Witherspoon, la encargada de interpretar a June Carter, también hizo un gran papel. Tanto así, que la misma June antes de morir, no se imaginaba a nadie más para que la interprete. My hat's off to you now, cause I ain't never had to drink this yellow water you got here at Folsom. This song is for your warden. Nothing. What's with the black? It's like you're going to a funeral. Maybe I am. Eso es todo por hoy. Dale like al video y quédate conectado con Boba Radio. Y no te pierdas un nuevo capítulo de Runner. Boba Radio.